Yo quiero decirte que ya no puedo más Solo quiero que tú me ames y así seré feliz Tú tienes ojos bonitos que nunca olvidaré Solo quiero que tu amor sea para mí Solo quiero que tus ojos sean para mí Te digo y no me escuchas Que ya no puedo más No sé ni qué decirte Solo quiero tu dulce amor Tú tienes cuerpo de guía Te deseo con toda el alma Dime tú que si puedes quererme ya Dime tú que yo soy el hombre ideal Dime tú que si puedes quererme ya Dime tú que yo soy el hombre ideal Que el saludo va Cuando los humideros Báinale, báinale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!